buenos días amorcitos me di cuenta que nunca les entro a este vídeo así que esto soy yo saludándolos pero amorcitos fuimos a Belfast para hacer toda una campaña junto a Urban Decay y Game of Thrones y estoy súper feliz de por fin volver a poder grabar algunos videitos para simpatuque así que espero que los disfruten amo y no estoy en intro pero ya no y 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 Irlanda del Norte, que es otro país, no es Irlanda, pero es como el mismo país, es como, bueno, no sé, iba a decir como República Dominicana y Haití, pero eso no es lo mismo para nada, o sea, tienen como que idiomas diferentes Es como Corea del Norte y del Sur Es como Corea del Norte y del Sur, mejor, ajá Está literal pedazo de tierra separado así por la mitad Y no sé, pero del resto sí es todo muy similar, que es el mismo idioma Bueno, es como Corea del Norte, que ya saben como todas las cosas allá Pero ahorita vamos camino al Museo del Titanic, amorcitos, el Titanic salió, lo construyeron aquí, salió de aquí Yo sé que me acaban dos tragedias, pero es muy bonito todo, miren Yo creo que el Titanic ya salió de donde los construyeron Bueno, sí, a lo mejor podía ir un poquitico y después toda la gente se montara en otra parte O sea, aquí en Belpa fue donde Jack hizo la puesta y se ganó los tickets al fin Miren eso, pero hace frío Yo como te he puesto mi Gloomar Te guardo su Adidas que no se lo quise Yo estoy bien Pero está rica la temperatura A lo guardo No se ve, espérate que esto no dura nada Mira, dice Titanic Tacos irlandeses Intentamos comer en ese lugar, amorcito Me dijeron que cerramos a las 3 y 45 Estamos a las 3 y 50 Y yo, pero, pero abren después No Wow, es demasiado diferente Sí, pero bien marcadito Está el Subway Vamos a Subway Subway está abierto No recuerdo Creo que no tienes que comer Subway, está en Venezuela Yo también creo Wow, mucho tiempo sin comer Subway Mira, estas son las papas o las sabritas que tienen aquí Wow, el gordo Aquí estamos El gordo manda a decir que no coman Pepsi más No, que no tomen Pepsi Max Y con nuestro pan Wow, es súper Es como demasiado raro, pero me encanta Miren, me robé esto del restaurante Estaba cerrando Y aquí dice todos los lugares donde han grabado cosas de Game of Thrones Mañana vamos a ir A ver, ¿qué reconocemos? No reconozco nada Ah, ya va, aquí Aquí no es donde está el Dragon Glass Creo que sí Ah, aquí te dice lo que pasó Mira, aquí es donde Brienne luchó contra Sir Loras para defender a Caitlyn ¿En serio? Aquí, en este lugar No me acuerdo de eso Miren esto, amorcitos Aquí es a donde vamos Al Museo del Titanic Estamos aquí en el Museo del Titanic Yo digo que el Titanic era del tamaño de los dos Ella decidió eso por alguna razón Porque tiene como forma rara ¿La forma no es rara? La forma es rara, pero no es una forma de un barco Sí, yo creo que es la parte delante del barco ¿Será? Ahora prenderemos dentro del museo Ya, vamos a ver Esa música Está vacío Aquí hay gente En comparación En comparación Baby, estamos en el Titanic Así que pon cara triste Para que pongamos la canción del Titanic Estamos un poco perdidos aquí No sabemos Queremos ir a la Switch del Titanic Sí, aquí y yo Así que sí Bueno, vamos a ver la Switch Aquí vamos a ver cómo andaba la gente rica Yo también Yo creo que sí Pero es que no encontramos dónde Vamos a montarnos en el ascensor del Titanic Para sentir cómo era el calor El calor del acero Y escuchas cómo sonaba Ah, siente calor Ya no siente calor No se escucha No, no se escucha La verdad, más tanto fue en las lojas En esa época Ah, mira, aquí está Más culo No pasó nada No sé Cuando se nos quedó chiquito No pasó No pasó Miren, hay una atracción ahí Qué bien Como dicen Wow, este es un museo Qué moderno Miren, estamos en la atracción Ahora vamos a experimentar Ahí está el calor Miren, amorcitos De aquí salió el Titanic Miren lo grande que era Miren la tamaña de la gente Ahí uno se chiquitica Y este es el barco Miren, amorcitos Esta es la suite Aquí estaba la... No, aquí se costó Para que le pintaran Ay, desnuda En verdad no sabía Muy cómoda esa cama Muy chiquita Miren, esta es la cabina De segunda clase Era chiquita en esa época Era chiquita la gente, ¿verdad? No entiendo por qué tiene todo esto encima No se puede ver bien Aquí iríamos tú y yo, mi amor Ajá, así era de... Pero siento que no hay tanta diferencia Entre segunda y tercera clase Primera clase era como que... Pero salte, no podías hasta aquí Era nada más acortado Como... Era nada más este pedacito Aquí es donde dormía Leonardo Perdón Jack En el tamaño de las maletas Las maletas Pero es que siento que la gente Era más corta Eso soy como muy corto No sé Y angosto Y tenían como unas duchas públicas ¿De verdad que no tienen duchas ahí? No, no tienen Pero tenían agua fría y caliente Así era en primera clase Como cuando la gente podía Ver el mar Ver el mar Bueno, mi amor Te voy aquí para abajo Aquí no es donde pertenecemos nosotros Aquí no están haciendo No, así Te abrazo, mi amor Te abrazo Te abrazo, mi amor 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 Te abrazo, mi amor